Quien es un viñar sufrido, señora de historia bonito Si no caper tú, tengo una vez tú con nos Ey, 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 de puta eres tú Oye, ey, mon, de puta eres tú con nos Ma quien es un viñar sufrido, señora de historia bonito Si no caper tú, tengo una vez tú con nos Ey, 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 de puta eres tú Oye, ey, mon, de puta eres tú con nos Cu ansiedad y no una pera no contrada Suma que fui yo, te pera, no agaste si mami Cu ansiedad y no una pera no contrada Suma que fui yo, te pera, no agaste si mami Cu corzo marado, sentido ardigado Y me mudé, mamá, guine, cu no viste Tu corzo marado, sentido ardigado Y me mudé, mamá, guine, cu no viste Y me mudé, mamá, guine, cu no viste Mancana diz que si mami es guine Fica sin buqueresa y bu amor Y su mamá, guine, cu no viste Sin tina, sin cabaz Sin palmos, sin mingueros, valor de lindés Y su mamá, guine, cu no viste Y su mamá, guine, cu no viste Sin tina, sin cabaz Sin palmos, sin mingueros, valor de lindés Ey, 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 de puta eres tú Oye, ey, mon, de puta eres tú con nos Y amo, son, bisau, catengus Tabanca, chas, na segredal En cuanto la vida natural Son, pudica y ardi Lúa, pudica, lunga Mano, querenza, na boca, na pirti Si, finjo, diga, nena Curi, mundo, ita, fa, sin pena Rancunar un capítulo Ay, mamá Alíluya, gacido, na terra de guintis Sin honra, ni gloria Suma, cacho, non hay a ardi A nos, putera, fardo, gastar, ju, pa' qué Sumano, y armos, dite, nen, voy a cantar, guine Guine, ay, guine Y pa' tu, filhos, di guine Mamá Tres, lindino, amizade Carnapo, disapar, na mangazón Matres, lindino, amizade Carnapo, disapar, na mangazón Ning tempo, ning vento Ning da figuiz No amizade fortio Pa' jumbulil, ninfus Quintao, quintae Mamé, penjadur, dinbio Tena branco, cansañabo Quinta, sakuran, quintae Mamé, sakuran, quintao Quinta, sakuran, quintao Quintao Quintao, quintae Mamé, penjadur, dinbio Tena branco, cansañabo Quinta, sakuran, quintae Mamé, sakuran, quintao Mamé, sakuran, quinta, sakuran, quinta, sakuran Mamé, sakuran, quinta, sakuran, quinta, sakuran